Cómo segmentar su mercado por el estilo de vida. Lección 1, parte 5. El tercer método de segmentación de su mercado es cómo dividir su mercado por el estilo de vida. Esta división se basa en las actividades, el interés y las opiniones de los clientes. Por ejemplo, su mercado puede enfocar en hombreros de construcción que necesitan almuerzo durante el día. En esta situación, la actividad es el almuerzo. Es posible también que estas personas necesiten Internet Wi-Fi para comprar más materiales de construcción durante la hora del almuerzo. Si quieres su mercado enfocar en este grupo de clientes, es importante aprender los intereses de su segmento. Las empresas que pueden segmentar con éxito son más rentables.